México Noticias es presentado por Surcar. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Esta se encargará de analizar, discutir y dictaminar la iniciativa en materia laboral del presidente Felipe Calderón. La comisión la integran 30 legisladores, 12 del PRI, 7 del PAN y del PRD, 2 del Partido Verde y 1 para Movimiento Ciudadano. Una vez instaladas, se analizarán las 499 iniciativas en la materia, teniendo como base la propuesta del Ejecutivo. Entre los secretarios de la Comisión del Trabajo serán Fernando Salgado y Ricardo Pacheco, por parte del PAN, Rafael Micalco, del PRD, Martí Batres y esta será presidida por el PRIista Carlos Aceres de Lónimo. Continúe con nuestra programación. México Noticias fue presentado por Surcar. Cámara de Diputados.